Como muestra del compromiso institucional que primero es la gente, la Universidad del Magdalena con apoyo de la Asamblea Departamental consiguió el pago total de las matrículas académicas para el periodo 2022. Para que se beneficien las miles de familias magdalenenses que se han visto afectadas a raíz de esta pandemia. Que esta crisis ha generado una esperanza en la que a partir de este momento se ha creado un fondo de gratuidad. Más completo, más organizado y sobre todo dejando por fuera la posibilidad de que con este fondo se vaya a hacer política. No es cierto que ningún joven que se haga creedor a estos beneficios tenga que pertenecer a ningún grupo político ni militar en ningún equipo político ni en ningún partido. Lo único que tiene que hacer es estudiar, sacar un buen rendimiento. El importante anuncio lo dio en sesión extraordinaria el presidente de la Duma Departamental, Julio David Alzamora, quien ante diputados y medios de comunicación socializó la aprobación en tercer debate. Ese proyecto fue modificado por la Asamblea en aras de garantizarle al estudiante que tenga tranquilidad. Sobre todo aquellos de mayor vulnerabilidad tengan acceso a la educación superior. Además de las matrículas se le ayude con transporte, sostenimiento a todos los muchachos. En concordancia se logra la totalidad del pago de matrículas incluyendo los aportes del gobierno nacional, la gobernación del Magdalena y Unimagdalena por intermedio de su nuevo modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible. Quiero decirle al rector Pablo Heras, gracias porque se despojó. Él dijo yo me pongo la camiseta y recortemos presupuesto, pero lo importante son los alumnos. Yo pienso que como rector hizo la tarea, gestionó con alcaldes, con empresas privadas, con el gobierno nacional y ha hecho lo propio como rector. Yo creo que hoy me le quito el sombrero también por su gestión. De esta manera la Universidad del Magdalena, desde su plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, sostiene que los estudiantes son lo primero y su razón de ser, sembrando oportunidades y demostrando que el camino se basa en sumar entre todos y cooperar, ideales que fueron importantes para hacer realidad la matrícula cero.